Hola, ¿cómo va? Bienvenidos a Show Padel. ¿Cómo va, Clemen? Excelente programón hoy, Luli. La rompemos. Un programón, obviamente. Tenemos un gran programa. ¿Qué tenemos el día de hoy? Desde tierras italianas nos vamos a ver el mejor Padel del mundo con el World Padel Tour Cerdeña Open. Con nosotros acá en Show Padel. Además, un invitado especial. Seguimos viendo la segunda parte con el genio, el gato Gaudio. Y en el Zoom Padel, un guerrero, un warrior, mejor dicho, el señor Mati Díaz acá conversando en el Zoom Padel con nosotros, Luli. ¿Y vamos a seguir aprendiendo con quién? Con Jorge Nicolini, que ya pasamos las 20 clases. Te voy a tomar prueba, ¿eh? Muy bien, vamos a tomar prueba. Así que tenemos un gran programa. No te muevas, que ya empieza Show Padel. Y en ese nuevo rol de capital. Capitán de Copa Davis. ¿Te acordaste de algún técnico que lo has hecho sufrir? ¿A Martín Jaite, por ejemplo? A varios sí se sufrir. A varios. ¿La lista? A varios sí se sufrir. Pero generalmente en la Copa Davis, cuando jugaba por equipo, a mí me gustaba. Nací jugando al rugby. O sea que el concepto de equipo me gusta. Me gusta. O sea, me parece como mucho más apasionante que la de individual. Entonces, generalmente rendía mucho mejor en equipo que cuando jugaba solo. O me decepcionaba o me frustraba mucho más cuando estaba solo que cuando estaba en equipo. Pero sí, obvio, al capitán le hice pasar del Colo Gatti para adelante a todos. Yo te he visto partidos una vez en Austria. Pero tenía una ventaja. Yo no le echaba nunca la culpa al otro. Siempre la culpa era mía. No, no, no. Es todo tuyo. O sea, para el entrenador en ese sentido era como bastante... Le sacaba bastante presión. Pero nos hacía sufrir porque yo una vez estaba en Austria y te vi. Estabas jugando, no sé, en el octavo de final. Estabas ganando el partido. Estabas 6-3, 4-2, no sé qué. Hubo un rally importante. Creo que arraste un revés, miraste para afuera y dijiste, lo pierdo el partido, lo pierdo. ¿Y perdí? No, lo ganaste. Pero nos hacía sufrir un poquito. Sí, sí, sí. Los involucraba en lo mal que la pasaba yo. Compartamos. Por lo menos que si te vas a llevar a una parte de lo que gano, por lo menos sufrí conmigo. Es buenísimo. No te la voy a hacer fácil. Sí, claro. Que se gane el dinero. Muy bueno, muy bueno. Che, sorprende que, volviendo a hablar un poco de los egos del tenista, sorprende que la legión, ¿no? Eran 8 o 10 jugadores fantásticos, todos muy buenos, la misma camada, y se llevaban bien, y se llevan muy bien hoy, ¿no? Sí. ¿Por qué eso? Está típico también, ¿eh? ¿Por qué eso? Era una etapa... Primero que con Zabaleta, Tachela, Cañas, Schilari, nacimos todos, o sea, éramos todos juntos, o sea, de chiquitos. Y también Chucho, Chucho es un poco más joven, pero sí, estaba también en el Gordo Caleri. No, éramos puerta, o sea, éramos un montón. Obviamente la competencia existía, porque es normal en el tenista que sí o sí competís contra el otro, pero también en una bola de nieve, como que veías a tu par que ganaba un torneo, y vos decías, pero no entiendo, él estaba jugando conmigo la semana pasada en mi casa, ¿no? O sea, y lo veías a él y decías, si él puede, yo también puedo. O sea, nos potenciábamos dentro de la misma competencia entre nosotros. Y después era una etapa donde viajábamos todos juntos y no estaba en las redes sociales, en donde cada uno estaba vendiendo humo a través de las redes sociales y viendo su kiosco. Si no, éramos que estaríamos a comer, íbamos todos juntos. Era otra época. Se compartía como mucho más fuera del tenis. Eso es lo que sorprendía. En un torneo vos veías que se juntaba una mesa enorme y eran ustedes con los españoles también. También, también, sí. Gastón, hablemos de tu otra pasión, independiente. ¿Cómo te hiciste de independiente? No, independiente toda mi vida. O sea, mis primos me llevaron a la cancha por primera vez y a partir de ahí ya... Yo venía acá a este club a las 14 años. Empecé, o sea, abrí el club. No era para el público, o sea, no estaba abierto a la gente. Veníamos con Guillermo y entrenábamos en Da 1. Todavía no había estacionamiento en el club. Y me acuerdo que terminaba de entrenar a las 7 de la tarde y me tomaba el Roca con el raquetero, 15 años, a la cancha de noche, cuando ganábamos la Supercopa. O sea, lo viví de verdad. Pero lo que te quiero decir es cómo cambió todo. Porque imagínate ahora tomarme un pibe de 15 años yendo en el Roca a Bayaneda. No le quedaba una raqueta. Pero sí, mi familia, mis primos fueron los que me llevaron al club. Y siempre tuve el sueño de algún día volver a Independiente desde el lugar... No sé, jugador nunca iba a ser, obviamente, porque me di que otra cosa. Pero ser presidente Independiente fue el sueño de chico. ¿En serio? Y sí, era el único lugar donde podía yo ocupar, al margen de que mil veces, mientras fui jugador, me sacaron mucha plata. No, me sacaron, no, yo la daba porque me gustaba, pero la hinchada, los partidos que jugábamos con River, que había que comprar petadas, no sé, todas las... ¿Ah, sí? ¿Colaborabas? ¿Acá venían? ¿Vinamos? ¿Sí? La banda de esa época. ¿Vinamos? Me venían a buscar acá. ¿Vinamos? Y bueno, lo que te digo, o sea, ser algún día Independiente es un sueño que, si se puede cumplir, te hará bueno. ¿Vinamos? Pero el fútbol es otra cosa. Che, bueno, Gastón, como siempre, muchísimas gracias, sos muy generoso. Qué bueno. Cuando te pido, siempre estás. Y bueno, vamos a jugar... No, no, porque... Vos, o sea, odio dar notas, o sea, nunca, nunca, no me gusta, no lo da ni cuando juega al tenis a la doy nota por Paez, pero, bueno, vos sabés que te quiero, así que... Gracias, gracias, también te quiero mucho. Bueno, lo mejor para vos. Dale, igual para ustedes. Gracias. Gracias, Gastoncito. Nos vemos. En tierras italianas, los mejores jugadores del mundo lo dieron todo por la gloria. Así que vamos a ver la primera parte de los cuartos de final del Sardegna Open. Partidazo para inaugurar los cuartos de final masculinos del Sardegna Open 2021. Duelo entre cuatro de los mejores jugadores del mundo que ya han protagonizado batallas de altura esta temporada. Los número uno del mundo, Alejandro Galán y Juan Lebrón, ante los número cinco, Paquito Navarro y Martín Dineno. El partido comenzaba al nivel que el público esperaba, con ambas parejas desplegando su mejor versión sobre la pista central del Tennis Club Cagliari. El espectáculo y la moción pronto se asomaban en un duelo que comenzó con los cuatro jugadores, poniendo a buen recaudo su servicio en los cuatro primeros juegos. En el siguiente llegaba el primer break del encuentro a favor de un Paquito y un Dineno, que con la misma intensidad lograban consolidarlo. Con esa ventaja cerrarían la manga con un 6-4 en apenas media hora de juego. El segundo iba a ser una auténtica locura. Se adelantaban con un break Paquito y Dineno y disponían incluso de una bola para colocarse 4-1 y dos breaks en ventaja en el marcador. No lo lograban y entonces los número uno se comportarían como tal para empatar la contienda. Máxima igualdad y tensión que desencadenaba con un break en los últimos suspiros a favor de un Paquito y un Dineno, que terminaban cerrando el partido con otros 6-4 y confirmando su presencia en unas nuevas semifinales tras eliminar por primera vez este año a los número uno del mundo. La pista central del Tennis Club Caglery continuaba repartiendo los billetes a las semifinales del Cerdeña Open 2021. Saltaban al 20 por 10 en busca de uno dos parejas que están trabajando muy bien este año, pero a las que se les resiste el título. Por un lado, Fede Chingoto y Juan Tello, que llegaban de hacer final en Cascais. Por otro, Momo González y Javi Rico, que disputaban sus terceros cuartos de final del año. Con un esquema de juego ordenado, ambas parejas defenderían su saque en los primeros dos juegos de la eliminatoria. Y contra lo que podía dictar la clasificación, Momo y Rico comenzarían a hacerse con el dominio de la escena. A base de pegada y cometiendo menos errores que unos Chingoto y Tello que no terminaban de hacer pie en el partido, los españoles cerraban el primer set en media hora con un incontestable 6-1. Pese a que lo más previsible era asistir a una reacción de Fede y Juan, sus rivales se encargarían a la perfección de que no fuese así. Con otra rotura a su favor, Momo y Javi se colocaban 3-1 arriba en el inicio del segundo set y con las mismas buenas sensaciones seguían avanzando por el partido. Chingoto y Tello despertaban a tiempo para recuperar lo perdido e igualar al máximo el partido. Una igualdad que terminaba con Momo y Javi imponiéndose de nuevo en los últimos compases y cerrando su pase a semifinales con un 7-5. ¡No! 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 Y ya son más de 20 clases con los mejores consejos de nuestro amigo Jorge Nicolini A quien aprovechamos para felicitar por sus logros en el Mundial de Menores Así que vamos a ver la Masterclass de esta semana Ser agresivo en los momentos importantes Ubicarse en un buen lugar Y esperar la oportunidad para definir una situación Al igual que en el remate en el pádel Pensando más en un tiro de precisión más que de potencia Este golpe será letal Cuando le pueda trasladar toda la carga del brazo Con un contacto limpio Arriba y adelante de su cuerpo En la clase de hoy tenemos uno de los golpes más divertidos Y que todo el mundo, sobre todo cuando se compra una paleta Con que prueba esa paleta Con el smash El smash de potencia Que todos queremos que la pelota nos quede adelante Y ejecutar ese tiro que muchas veces es ganador En este caso vamos a tener en cuenta algunos aspectos fundamentales Que son básicamente el primero que es perfilarse Todo lo derecho para los diestros va a ir para atrás Y de esa manera queda directamente de lado para el golpe O sea que cuando giro todo lo derecho para atrás Brazo y piernas De esa manera quedo directamente con la dirección deseada En segundo término cargar lo más rápido posible A los chicos les decimos rascándose la espalda Y de esa manera podemos ejecutar el tiro con mayor potencia Porque la carga va a ser más grande Meterse debajo de la bola Y lo más importante acá es contactar arriba de la cabeza Como si quisieran tomar la pelota con la mano De esa manera al señalar cambiamos mano por contacto Y acá un punto importante que lo hemos visto en otras clases Que es el tema de la empuñadura Si la empuñadura está en forma continental Como sacando un sable ¿Está bien? O martillando una pelota Cuando le vamos a pegar la paleta va a quedar de canto Por eso ahí es donde tenemos que pronar En esa pronación los músculos se retuercen del antebrazo Y tenemos mucha más potencia Obviamente la pelota les tiene que quedar adelante Y un detalle más Que es que los pies tienen que tener La separación del ancho de hombros De esta manera va a poder trasladar las cargas Mucho más cómodo Y ejecutar el tiro de potencia Que seguramente con este Sí que va a ganar muchísimos puntos Y acordate que podés revivir todo el contenido En nuestro Instagram Arroba Show Paddle O en nuestro canal de Youtube Y ahora vamos a ver la segunda parte De los cuartos de final de este certamen italiano Duelo inédito en esta instancia Para decidir la siguiente pareja clasificada A las semifinales del Cerdeña Open 2021 Cara a cara entre una pareja Que se estrenaba en unos cuartos de final Iván Ramírez y Gonzalo Rubio Y otra que ya sabe lo que es levantar Hasta dos títulos este año Pablo Lima y Agustín Tapia Los favoritos sobre el papel Demostrarían su condición Desde el arranque de la eliminatoria Y con un break nada más saltar a la pista Se hacían con la iniciativa en el marcador Dominando por completo la escena Tomarían también las riendas del juego Y eso les servía para impedir Que sus rivales hiciesen pie En ese primer capítulo Con un 6-2 Lima y Tapia Se adjudicaban al C El segundo iba a desarrollarse De manera casi idéntica Lima y Tapia continuarían Con el control absoluto del juego Y Rubio y Ramírez No iban a ser capaces De plantar cara a los terceros del mundo Eso se traducía en otros 6-2 A favor del argentino y el brasileño Que son la única pareja cabeza de serie Con vida encerdeña El último pase a las semifinales masculinas en Italia Se le iban a jugar dos parejas Que hicieron vibrar al público En la fase anterior Miguel Lampert y Miguel Llanguas Frente a Franco Stupasuc y Alex Ruiz Stupas y Alex tendrían una mejor entrada en el partido Los de Carlos Pozzoni Sorprendían a Llanguas y Lampert y a base de un juego rápido y contundente Rápidos en la red y con mucha efectividad en la pegada Desarticularon por completo a la pareja de Mati Ortiz Llanguas no encontraba su lugar Y Lampert y no terminaba de hacer pie en el partido Con un 6-2 en 25 minutos Ruiz y Stupas se llevaban la primera manga En el segundo todo cambió Llanguas comenzó a soltarse Y Miguel se echaba a las espaldas el peso del partido Los de Pozzoni no bajaban la guardia Y seguían intentando romper el servicio De la pareja que eliminó en octavos A la número 2 en Cerdeña Tras vivir una recta final apasionante El capítulo se incidiría en el tiebreak Pese a perder la ventaja inicial De dos mini-breaks El granadino y el de Bahía Blanca Forzaron el tercer episodio Con amenaza de lluvia, viento y sin sol Es decir, todo lo contrario a los dos anteriores sets El partido se reiniciaba con dos parejas Que combatieron a espada hasta el último punto Superábamos el ecuador del set y seguía la paridad Serían el décimo En el décimo juego, cuando Stupasuk y Ruiz Conseguían la rotura que les entregaba la llave para las semifinales Con un 6-4, se cuelan el argentino y el español En el baile de las cuatro mejores parejas ¡Gracias! 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 Argentino, guerrero y hasta es un poquito parecido a Messi ¿Sabes de quién te habló? Bueno, Mati Díaz es el invitado de esta semana de Zoom Padre Quedate para verlo Hola Mati, ¿cómo estás? Bienvenido al Zoom de Joe Padre La verdad que no coincidíamos Pero acá estamos Al fin Todo llega Hola, buenas tardes Así que acá estamos, Clemente Gracias por invitarme No, no, un placer La verdad que nos conocemos hace un tiempito Y nos hemos cruzado en varios torneos Pero bueno, nunca podíamos Mati, ¿sabes qué me gustaría empezar? Arrancando de tu época acá en Martínez Que me cuentes un poco del club Donde vos empezaste a jugar Todo un poco la historia de tu papá El rol de tu papá Que fue muy importante Para vos, para tu hermano En el inicio del padel Y después también el padel competitivo Y también de mucha gente Que iba a entrenar con ustedes, ¿no? Inclusive hasta Vela Y Vela creo que Se vio en tu casa, ¿no? También Bueno, empezamos Ya de muy chiquititos En el Club del Plata de Martínez Donde prácticamente Nos hicieron socios apenas al nacer Y empecé con cuatro años Con el tema del tenis Porque el padel todavía no había explotado Y bueno Vivíamos prácticamente en ese club Tenía padel, fútbol Y tenis Y bueno, poco a poco Nos fuimos pasando al padel Fue una época en mi vida Que a los 12, 13 años Nos fuimos a vivir a A Puerto Iguazú Por unos negocios de mi papá Que no tienen nada que ver con el padel Y una vez Volvimos de ahí Montó, digamos Lo que es CEPAC Que era el Centro de Entrenamiento De Padel de Alta Competencia Donde, bueno Ahí prácticamente nos formamos Tenía algo de tenis Mi viejo Pero, bueno Después con el auge del padel Hizo lo mismo en el padel Mirá que trabajo salió, ¿no? Increíble Ustedes dos Y muchísima gente de la escuela Nombrame algunos que hayan estado Bueno, si lo hacemos por ranking Digamos, el primero fue el Vela Después estuve yo Mi hermano Nicoletti Fede Quiles Un montón de otros chicos Que ahora ya no están Digamos, compitiendo Pero al final se dedicaron al padel A la enseñanza del padel Que están distribuidos por Por todo el mundo del padel, ¿no? Entre España, Argentina México Y bueno, al final era Era con salida laboral, ¿no? Claro, claro La verdad que sí Eran todos cracks No Inclusive hasta el día de hoy Hay chicos que siguen jugando hoy ¿No? En diferentes competencias Rankings Pero siguen estando Bueno, somos de esa quinta, ¿no? Estamos entre 38 y 42 Más o menos Y bueno Ahí todavía seguimos vivos Che, Mati ¿Y cómo ¿Cómo va este año? ¿Cómo la vas pasando? Este año es un año duro Difícil Para todos No 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 Para vos Y para 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 las Todas las parejas Inclusive ahora Se han desarmado Algunas parejas Muy de arriba del ranking Pero ¿A qué atribuís eso? ¿La nueva generación Que ya se instaló? Las parejas que no No tienen paciencia Y no No sé Yo noto que Por ejemplo Tres torneos malos O dos torneos Y ya cambian de pareja ¿Cómo lo ves vos Que estás ahí adentro? Bueno Nosotros Somos un poco más De Nos queda más Estamos más cerca Al retiro Que de la formación Por decir de alguna manera Claro Es un año duro Para mí Porque bueno Es un año de cambio De cambio De estar arriba Y empezar a perder Pero bueno También es un poco Entiendo yo Que ley de vida Que es un recambio Generacional Y es normal También Los jóvenes Hay mucha Ya mucha gente Está entrenando Profesionalmente Ya desde la Del acualio Del acualio Vienen ya de chicos Entrenando Entonces Es normal Que ese cambio Que ese cambio Llegue Y después Por lo otro Que me preguntás Yo creo que Un poco la sociedad Está un poco así ¿No? Y el pádel No está exento De eso De la rapidez La inmediatez La falta De paciencia De proyectos Un poquito A medio plazo No te digo a largo Porque ya a largo No existe A medio plazo De tener un poquito De paciencia Y bueno Antes eso se movía Un poquito más En los lugares Entre la pareja 10 y 24 En la previa Siempre fue así Y ahora ya Está llegando A todo el ranking ¿No? Está llegando a todos Y al final Todos terminan Haciendo lo mismo No es que sean diferentes Ya cuando te toca Vivirlo Al final Actuas como Como un mismo ser humano Da igual si no es el 1 En el ranking O el 40 Y bueno Les está tocando Viviendo A los que están Un poco más arriba Vivir esa etapa De cambio Que al final No funciona Y cambio ¿No? Sí Y es una pena Porque el pádel A este nivel Y a cualquier nivel Necesita De que las parejas Se entiendan Y tengan un tiempo De evolución Y mejorar Los diferentes conceptos Que el deporte La alta competitividad Te lo requiere ¿No? Yo creo que sí Porque me eduqué De esa manera Pero bueno Las nuevas generaciones Yo creo que Lo están entendiendo De otra Y lo están manifestando ¿No? Entonces Habrá que adaptarse Porque si no Va a ser un poco complicado Chocar con una pared Porque los que van a mandar De acá al futuro Van a ser los Los que están ahora compitiendo ¿No? Que tienen 20 22 23 24 25 años Entonces Yo qué sé A mí Personalmente No me gusta Yo de desarrollar Los proyectos Pero Al final La realidad Está diciendo otra cosa ¿No? Y cuando pensábamos Que no lo podían superar Ellos lo superaron Así que vamos a ver Los mejores puntos Del Sardegnau No te difíciles Están 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 ¡Calió! Y que buen programa, Clemen. Genio el gato, genio el warrior. Una genialidad el programa en general. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Quieres venir la semana que viene acá? Quiero venir la semana que viene. Bueno, la semana que viene te prometo mucho mejor padel del mundo. Sigue el Warpadel Tour acá con nosotros, viendo las definiciones del Sardegna Open Luli. Además, seguimos con el warrior, la segunda parte del warrior y un invitado sorpresa. Así que tenemos un gran programa. Por ende, nos vemos en una semana nada más con mucho más Show Padel. ¡Gracias!